¿Cómo se les es el sanceto? Después de tiempo te he vuelto a ver No eres la misma que tanto amé Ahora mira cómo estás Ay, qué lástima me das Ahora mírate cómo estás Por tu culpa nada más Conmigo nada te faltaba Amor sincero yo te daba Hoy sufriendo y llorando estás Ay, qué lástima me das Ahora mírate cómo estás Por tu culpa nada más ¡Eso! ¡Así! Como una reina siempre estabas Arregladita caminabas Ahora quieres regresar Y otra ocupa tu lugar Ahora me pides regresar Y otra ocupa tu lugar De mi cariño te burlabas En otros brazos tú gozabas No supiste valorar Mi manera de amar Hoy la vida te paga mal Por tu culpa nada más Baila, 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 baila Así te canta Doctor Manuel Para las lindas chicas Después de tiempo Después de tiempo te he vuelto a ver No eres la misma que tanto amé Ahora mira cómo estás Ay, qué lástima me das Ahora mírate cómo estás Por tu culpa nada más Ahora y a veces estás llorando Ahora y a veces estás sufriendo Tus errores estás pagando Tu vida se va consumiendo Tu vida se va consumiendo Tus errores estás pagando Ahora y a veces estás sufriendo Ahora y a veces estás sufriendo Tus errores estás pagando Tu vida se va consumiendo Tu vida se va consumiendo Tus errores estás pagando Tus errores estás pagando